Bueno, pues al final el último día llegamos a un acuerdo, el Real Unión ya había hablado conmigo y eso, y bueno, pues la decisión que he tomado, pues contento con ella, la verdad que el recibimiento que me han hecho y el interés que han mostrado en mí es lo que me ha hecho dar este paso, y bueno, vengo aquí con muchas ganas, con la ilusión de volver a jugar al fútbol y de hacer las cosas bien. Es un jugador que tiene una buena movilidad en espacios intermedios, en la media punta, que tiene capacidad de juego, que juega él, que nos puede hacer jugar a los demás, que tiene línea de pase, que, bueno, yo diría que es un jugador diferente a otros que tenemos para jugar ahí en la media punta, pero es un jugador que en su carrera ha jugado en muchas posiciones, ha jugado banda, ha jugado media punta, ha jugado volante, ha jugado medio centro, pero que donde él realmente se siente cómodo de a gusto es en la media punta, eso es importante, que nosotros tengamos un jugador ahí en esa posición, en ese espacio intermedio, que además de lo que juegue él haga jugar al equipo, yo creo que nos va a venir muy bien. Bueno, pues un poco lo que ha dicho el míster, ¿no? Sí que es verdad que me gusta jugar bastante entre líneas, un poco detrás del delantero, pero bueno, tampoco me gusta mucho a mí decirme muchas cosas de mí y ya iréis viendo a lo largo del año. Llevo tres semanas entrenando un poco por mi cuenta y, bueno, tema de balón, pues no toca mucho, ¿no? Y sí que se nota, pues ya entrenar con un grupo, el tema de chocar, saltar y, bueno, pues poco a poco para intentar coger la forma lo antes posible para poder ayudar al equipo.